Hey que tal amigos bienvenidos una vez más a su canal Satellitech. Hoy les traigo un vídeo relacionado al vídeo anterior que le hice del teclado, del mouse y del mousepad para que puedan así modificar los colores y los efectos de ellos. Aquí vamos. Lo primero que tienen que hacer es descargar el software. El software se lo voy a dejar en la descripción en el vídeo. Así que tienen que descargar este software como ustedes ven ahí, se llama IQ y después que ya ustedes tengan todo esto configurado, que ya tengan todo conectado, como ustedes pueden ver aquí le aparece el teclado, aquí le aparece lo que es el mouse y aquí le aparece lo que es el mousepad. Los tres se configuran de manera individuales. Si entramos aquí a los efectos de luz, ahora mismo yo tengo uno que se llama Spiral Rainbow y aquí le aparecen todas las opciones para configurar lo que es la animación. Ok, vamos a elegir Color Wave. Ustedes pueden ver cómo cambia el teclado de color, o sea la animación, los colores, eso ustedes lo pueden cambiar en este software, en este programa. Vamos a elegir otro. Vamos a elegir el que dice Rain. Ahí como pueden ver, cambia el efecto de animación, también cambia lo que son las secuencias de colores. Digamos que usted no lo quiere muy rápido. Aquí en esta barrita, ustedes pueden ver, esa es la velocidad. Si ustedes lo quieren ver lento, ahí ustedes lo ven un poco más lento. Si lo quieren ver más rápido, si ustedes lo ajustan, o lo ajustan, perdón, el mouse es algo sencillo porque no tiene tantas luces, solamente tiene esas que pueden ver ahí. De esas tres, que es la ruedita, el botón verde del medio, y este aquí, que es de la marca del mouse, es lo único que prende. Pueden irse al ajuste, aquí como pueden ver. Aquí podemos elegir, en este menú, también las opciones que tiene el mouse. Vamos, vamos a ponerlo en Spider Rainbow, como estaba el teclado anteriormente. Ahí se configuró todo automáticamente. Como ustedes pueden ver aquí, el mouse, tiene el efecto lluvia. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Lo ponemos más rápido, y aquí, como pueden ver, el parpadeo de las luces, cambia más rápido. Ok, lo mismo pasa con el teclado. Y también con el mousepad. En el mousepad, ahora mismo yo tengo este efecto, que es de lluvia también. Yo lo puedo modificar. Yo lo puedo borrar aquí, en este menú, aquí. Lo puedo borrar. Y ustedes ven, que se apaga. No se queda encendido. Entonces usted lo que hace, que viene acá. Le da al signo de más. Viene aquí, aquí abajo. Y le cambia el ajuste, o el efecto. Yo creo que sería todo. Así que espero les haya gustado el video. Y si eres nuevo, no olvides de suscribirte y activar la campanita para nuevas notificaciones. Nos vemos en una próxima. Chao. Chao.